Ay canijo La de verde Que está muy verde La de hoy Con esta mujer parece un ángel Un fuerte aplauso para Jenny Pero para mi Jenny Desde arriba yo sé que siempre siempre le dedico Estas canciones Este gran homenaje que no hago Se lo dedico a ella con mucho mucho cariño Vámonos por favor con esto que dice Así viene música Súbela ¡Está acá! ¡Porque nos vemos! ¡Y está acá! ¡Porque nos vemos! ¡Qué mucho! Chéame a caer Los cartones No me neguimos No me neguimos Y el de mi vida No ha llegado ¡Y está acá! ¡Ah, no es! ¡Ay, no es! ¡Ay, no es! No me neguimos Y el olvido No ha llegado ¿Qué olvido tan testarudo, parece que viene duro, qué olvido tan desgraciado? No llego el oído, haciendo todo el árbol esquí, no me he entendido, y por más que le tengo, mi mente no te invito. Te extraño y te quiero, por tus recuerdos, que quedamos ceros, no llego el olvido, sé que no me olvido, mientras yo me muero. ¡Arriba las mujeres! No llego el olvido, me las sigo, me las sigo así, chiquito. ¡Ando! ¡No me vienes! Bájale la música.